Hola gente de YouTube, en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo mejorar el rendimiento en cualquier teléfono marca Honor Cómo mejorar la velocidad, pocas palabras, para que el teléfono sea más rápido, no se te trabe, no se te congele, que tu teléfono sea más fluido Esto aplica para cualquier modelo de la marca Honor Para agilizarlo vamos a entrarle aquí en ajustes Acerca del teléfono Número de compilación, vamos a ubicar esta opción y sobre esta opción tocamos en repetidas veces Hasta activar el modo desarrollador Si al momento estás tocando aquí y te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloque de tu pantalla Nos vamos a regresar Entramos al sistema de actualizaciones Opciones de desarrollador Nos vamos a asegurar que la principal, la de arriba, esté activada Nos desplazamos Donde dice tamaños de memoria intermedia del registrador Entramos Aquí seleccionamos la máxima potencia En este caso 16M Ahí está Aquí nos vamos a desplazar un poquito hacia abajo Donde dice Vamos a ubicar tres escalas Tres escalas Entramos a cada una de ellas Le damos en animación desactivada Son tres Así Las tres tienen que quedar desactivadas Gente Nos vamos a desplazar Ahora vamos a ubicar la opción desactivar por superposiciones de HW Activamos esta opción Listo gente Aquí nos vamos a regresar con mucho cuidado Y a partir de aquí Ahora sí Le damos unos segunditos Y dentro de unos Un ratito Un momento Casi que ya Ya pueden usar su teléfono Hagan lo que tengan que hacer Le den una buena checada Una buena testeada Y van a ver la diferencia Van a ver Van a sentir Que su teléfono es más rápido Más fluido Y que ya no se les traba tanto Como antes Y que sus juegos son más fluidos Más acelerados Más optimizados Bueno gente Pues eso sería todo Si te fue de utilidad el video tutorial No olvides suscribirte al canal Pero también antes de terminar el video Ahora te quiero explicar Antes de que me vaya Cómo volverlo Cómo regresarlo A la velocidad normal Cuando lo quieras hacer Vas a entrar aquí en ajustes Sistema Opciones de desarrollador Para revertir los cambios Basta con que apagues Este interruptor principal En este caso Pues obviamente Yo así lo voy a dejar Bueno gente Nos vemos Ánimo No olvides suscribirte al canal Recuerda que este es un gran método Que lo puedes aplicar prácticamente En cualquier modelo De la marca Honor Cualquier modelo Este proceso Te servirá de ayuda Para mejorar el rendimiento Bueno gente Nos vemos Ánimo